Chicas, el día de hoy aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a hacer un hermoso zapatito. Yo en esta oportunidad voy a hacer el zapatito de Nico y su ratoncito Pérez. A todas las personitas, a todas las chicas y a todas las fans que hagan un comentario en este tutorial, en este video, les voy a enviar el molde. Este zapatito es para un muñeco más o menos de 30 o 35 centímetros, muy pequeño. Y lo pueden utilizar también para otros proyectos que ustedes tengan o sencillamente para hacer unos zapatitos, como recuerdo, para algún evento o para una despedida o para un bautizo, para lo que ustedes deseen y quieran. Entonces, empezamos. Sencillamente yo los moldes ya lo corté, ya lo trasladé a un cartón para que cuando desee hacer otro lo pueda tener a la mano. Esta es la capellada y sencillamente hago mis anotaciones de las cosas que voy haciendo. Por ejemplo, acá es la capellada esta es la base del zapato este es de atrás de la capellada para que tenga más consistencia capellada 2 le voy a poner se necesita, ahorita le digo y este es de la parte de atrás del zapato ya yo cada uno le pone sus anotaciones de acuerdo a cómo se van a ustedes acordar del proceso entonces ya corté mis moldes para esto tenemos pequeños retacitos esta es la base este es de la parte de atrás de la capellada esta es la capellada del zapato yo siempre hago varios por si acaso recuerden por favor cuando hagan ustedes el marcado de sus zapatitos acuérdense hagan izquierdo y luego hagan derecho tengan ese detalle por favor porque si no van a hacer todo del mismo del mismo lado no se vayan a equivocar otro de los detalles esto lo vamos a trabajar con pañolensi igual la mayoría de telas que estamos trabajando últimamente tienen un lado donde se estira y el otro no ¿por qué les digo esto? por ejemplo si a mí se me estiraría de este lado sencillamente va a crecer el zapato así en cambio queremos que este sea el lado ¿no? que se extienda un poquito para poder coserlo entonces en todos los detalles tienen que fijarse por ejemplo yo en mis moldes sencillamente le pongo este detalle le pongo este detalle para a veces le pongo dos y a veces le pongo tres pero siempre le pongo este detalle que significa que la tela se debe extender para ese lado igual por ejemplo aquí la tela no se me va a extender hacia arriba sino acá a los costados entonces sencillamente le pongo este detalle en mi molde ¿no? igual acá también igual aquí siempre tengo esa precaución para saber de qué lado tengo que hacer el corte porque las telas ¿no? las telas por ejemplo miren este es el paño lenci por este lado no estira nada por este lado si estira entonces tenemos que tener ese detalle para que al momento de poder coserlo ¿no? estiremos un poquito por si hemos ajustado mucho la costura estiramos un poquito para que se adecue y se pueda hacer más prolijo o mejor el trabajo otra de las cositas que hago por ejemplo acá ya corté ¿no? ya corté dos la base del zapato se corta dos de cada lado ¿por qué? porque debajo le ponemos un cartón debajo le ponemos un cartón voy a cortar una pequeña puntita que quedó debajo de ello ¿no? debajo de lo que es la base del zapato le ponemos un cartón para que tenga más consistencia y se pueda posar el zapato entonces ese detalle entonces lo que debemos tener es dos para la base del zapato dos de cada lado este es uno y este es dos y derecho y derecho e izquierdo derecho e izquierdo creo que es este de acá derecho e izquierdo otra cosa es la capellada que es esta parte de acá y de la parte de acá atrás ¿para qué? para que no se caiga inclusive en unos zapatitos más grandes yo acá debajo le pongo este le pongo algo que sea duro ¿no? o le pongo este un laminado delgado o grueso dependiendo si el zapato es más grande entonces el laminado le va a dar más consistencia o una guata también delgada o de lo contrario también le pongo una tela dura o si no tengo también le pongo un pedacito de cartón solamente del tamaño de este solamente de este tamaño para que se quede debajo de esto entonces amigas miren ustedes ya hemos cortado este tengo las dos capelladas para los dos zapatitos las dos capelladas para los dos zapatitos la base del zapato y de la parte de atrás del zapato ya tengo los dos aquí entonces los moldes los ponemos a un costado para que nos dejen trabajar esto ya trabajamos con esto entonces nos quedamos con lo que vamos a trabajar ahora otra cosa que hacemos y que ustedes también deben tenerlo en cuenta amigas para cualquier trabajo de un zapatito es hacer esto hacer un pequeño marcado para que pequeñito nada más que no se note un pequeño marcado ven ustedes quería hacerlo con tela roja o blanca para que se vea mejor pero tengo bastante marrón entonces por eso es que estoy haciendo el detalle esta es la parte de abajo esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo ese pequeño detalle lo hago en todos en todos aquí en la capellada agarro e igual hago ese marcado para que nos va a servir ese marcado ahora les voy a decir para que nos va a servir ese marcado en cada uno y esto de acá también en cada uno justo en el medio solamente en la parte de abajo ojo en la parte de abajo donde está escondido entonces agarramos todos hacemos ese pequeño marcado y ahora les voy a decir para que igual también hacemos en las bases así que a ver agarren lo que sea igualito un lado otro lado entonces ustedes agarran de la parte de acá de abajo la parte de abajo es la parte más más pequeña y esta de arriba es la parte más grandecita ¿no? entonces ustedes hacen el pequeño marcado igual lo hacen aquí arriba ¿para qué es esa guía? es una pequeña guía como bien lo dice el nombre es una guía y ahora les voy a enseñar para qué sirve esa guía entonces ahora tenemos el otro lado acuérdense uno es derecho el otro es izquierdo no se vayan ustedes a equivocar y van a hacer el zapato de un solo lado y después cuando le vayan a poner se van a dar cuenta que el zapato está de un solo lado entonces ya saben ustedes este es una guía el nombre mismo lo dice es una guía ahora les voy a decir para qué cosa es esa guía entonces ya tenemos ya hemos hecho la marca de todos esto de acá lo reservamos un momento para qué cosa es esta guía esta guía nos va a servir para que al momento de que tengamos que coser sencillamente agarramos a este no le hice la guía creo a ver vamos a ver no le hice la guía le voy a hacer un poquito más para poder hacer la clase entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar ambas guías le he tenido que cortar un poquito más para poder hacer la clase ambas guías agarramos y medimos si hay pequeños espacitos que debemos cortar entonces sencillamente agarran su agarran su alfiler pero primero miren esta es una guía y entonces ustedes lo ponen así para qué es esto para que al momento de coser quede donde debe quedar la costura entonces con esto ustedes seguían y entonces empiezan ustedes a coser para empezar a coser ponen sus alfileres y así queda pero lo primero que tenemos que hacer es coser coser la capellada con la parte que va atrás de la capellada vamos a buscar el derecho y el izquierdo vamos a ver a ver cuál es lo que caza es este de acá creo ahí está entonces lo primero que vamos a hacer es coser esto de acá de aquí hasta acá nada más dejando esto todavía para después entonces lo primero que vamos a hacer es coser esto esta partecita de acá en ambos lados vamos a coser para ello debemos tener nuestra aguja aquí estoy usando yo hilo de jean que es un poquito más grueso porque se me terminó mi hilo de bordar entonces hasta que vaya a comprar tengo hilos un poquito más claros que no dan más o menos con este color entonces empezamos primero la capellada con la parte de atrás que va de la capellada entonces empezamos para empezar a hacer el punto festón a ojo otras cosas que para cuando cosemos con el punto festón todo tiene que estar cortado a la medida de nuestros moldes no dejamos nada si lo vamos a coser a máquina ahí si dejamos medio centímetro adicional entonces dicho esto entonces vamos a empezar para empezar el punto festón lo hacemos de esta manera ingresamos por acá por este lado donde va a estar escondido hacemos el nudo acá está escondido revisamos y pasamos por este lado aquí no le no nos guiamos de la guía acá está le vamos a poner nuestro para que no se mueva le vamos a poner nuestro pequeño alfiler ese detalle se me había olvidado entonces hemos pasado el hilo por la parte de acá y hemos escondido ahí el nudito entonces ahora lo que vamos a hacer es de acá vamos a ir hacia atrás y vamos a dar como una lazada eso es para empezar el punto festón jalamos no jalamos fuerte despacio entonces ahora vamos a coser todo hacia el lado izquierdo ojo todo esto se cose al lado izquierdo no importa que seamos zurdas o derechas diestras perdón zurdas o diestras y entonces todo lo vamos cosiendo las principiantes si gustan se hacen tres rayas acá para que ustedes vean que no que estén de la misma altura otro de los detalles que tienen que tener en cuenta por ejemplo cuando hacemos cosas pequeñitas no hacer muy no tener mucho espacio entre cada puntada ni mucho espacio ni tampoco muy juntos ese es el detalle del punto festón para que se vea bonito el trabajo otra de las cosas que debemos hacer es no jalar fuerte sencillamente vamos jalando despacio entonces amigas así debemos coser todo hasta llegar hasta acá dejando abierto esta parte de aquí dejando abierto esta parte de aquí entonces seguimos cosiendo todo al lado izquierdo teniendo precaución de que la puntada no esté muy separada no ni muy separada ni muy juntos y tampoco jalar demasiado no si como les digo si alguna es principiante y todavía no maneja muy bien el punto festón se puede hacer tres rayas con plumón a la misma altura para que ustedes puedan trabajarlo entonces así amigas lindas así seguimos hasta llegar hasta este lado entonces regresamos cuando llegue a este punto bien chicas ya llegamos aquí al final entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente ya saben ustedes derecha izquierda tenemos que ver ese detalle pero como es el primer zapato vamos a ponerlo nada más entonces miren ustedes para eso es la guía entonces yo pongo ambos lados ahí en la guía y tengo la precaución de ponerle de ponerle un alfiler con que fin es eso para que empiece a coser y no y no se mueva y pueda seguir puede seguir yo el ahora sí para que yo pueda seguir el entorno el pueda seguir el proceso acuérdense esto de acá que dejamos pendiente también lo tenemos que coser aquí entonces tenemos que tener la precaución no de poderlo poner bonito agarramos también junto con eso agarramos con nuestro alfiler lo acomodamos para que podamos coser con tranquilidad entonces igual acá tenemos la precaución acá acuérdense hemos cosido este detalle entonces vamos a tener la precaución de poder acomodarlo bonito acomodarlo acomodarlo para que llegue a este lado entonces igual a este lado también pongo yo mi alfiler para que no se mueva la tela y yo pueda coser miren lo que me estoy olvidando es un detalle muy importante que acá tenemos que poner dos tenemos que poner dos porque debajo de esto va a ir el cartón debajo de esto va a ir el cartón el cartón que vamos a poner ven ustedes yo ya me estaba olvidando de ese detalle entonces volvemos a poner en la guía la guía es muy importante para hacer los zapatitos ojo acuérdense la guía es muy 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 importante para hacer estos zapatitos vamos a ver derecha izquierda derecha izquierda a ver vamos a ver cuál es si este de acá es este lado entonces me dejo guiar por la guía y agarro también mi guía de aquí reviso el mismo lado y entonces pongo yo mi este no tiene mucho filo creo a ver vamos a ver otro ahora sí entonces agarro ambos acuérdense también es más fácil poder coserlo cuando tenemos el alfiler es más fácil también entonces acá lo mismo acuérdense si hay algún algún pedacito algo que está sobrando sencillamente lo corregimos y ya está entonces sencillamente hacemos esto lo mismo lo mismo que hemos hecho al otro lado siempre tomando todo no listo ahora sí donde nos quedamos creo que nos quedamos aquí entonces vamos a poner un poquito más acá para que no sea fácil poder coserlo vamos a ponerlo un poquito más acá ya entonces nos habíamos quedado allí con paciencia acuérdense esto de coser a mano con el punto festón es más práctico pero hay que tener paciencia entonces tenemos que agarrar estos dos de acá y estos dos de acá abajo entonces por lo tanto debemos pasar hacia el otro lado nos quedamos aquí debemos pasar hacia el otro lado perdón debemos pasar hacia el lado de acá y después de acá regresar hacia atrás acuérdense que todo se cose a la izquierda entonces miren ustedes damos una lazada y empezamos empezamos el proceso del punto festón agarramos acuérdense agarramos tenemos que agarrar cuatro lados y teniendo en cuenta también no hacerlo ni muy ajustado ni muy flojo y hirviendo también que no esté muy separado entonces aquí ya saco mi alfiler saco mi alfiler y sigo yo con mi guía doy mi lazada vuelvo a sacar los dos los tres porque acá ya terminé el cuarto no porque solamente era este pedacito de aquí entonces voy acomodando y jalando un poquito y sigo haciendo mi punto festón sigo haciendo mi punto festón voy haciendo todo todo tengo que hacer todo así alrededor hasta llegar aquí hasta llegar aquí entonces sigo yo trabajando uniendo bonito uniendo los tres uniendo los tres que tengan el mismo espacio para que no sobre nada ningún lado y sigo yo haciendo la lazada jalando un poquito haciendo la lazada jalando un poquito y así así debo hacer yo todo este proceso hasta llegar aquí yo he cortado un poquito grande para que ustedes vean la guía no pero se corta a penitas o de lo contrario si ustedes no quieren cortar lo pueden le pueden hacer hacer la guía con algún plumón o con alguna tiza que puedan ustedes poder diferenciar entonces todo esto lo tengo que coser hasta acá regresamos cuando termine hasta acá bien chicas y chicos porque también hombres también nos ven gracias por ello entonces ya llegamos acá otra de las cositas que quería enseñarles es que cuando trabajemos con el punto festón nunca le pongan demasiado hilo porque si no se puede enredar su hilo por lo tanto sencillamente veamos hasta dónde tenemos que coser y más o menos ese es el hilo que debemos utilizar entonces aquí yo voy a escondir mi hilo aquí en la parte de adentro aquí en la parte de adentro voy a esconder mi hilo mejor lo voy a pasar por aquí entonces miren ustedes sencillamente le voy a dar unas lazadas para que se quede bien fijo en la costura y otra de las cositas es perderlo nunca cortar donde hemos hecho la lazada sino perderlo siempre en otro lugar para que no se vaya no para que no se vaya a ver los hilitos entonces ya ustedes miren ya yo terminé voy a poner otro hilo o de lo contrario tengo otra aguja ya puesta entonces este zapatito era el lado si vemos de aquí es el lado izquierdo si lo vemos de acá también es el lado izquierdo acuérdense el lado izquierdo entonces ahora lo que voy a poner es el cartón el cartoncito no acá está este lado es más chiquito este lado del lado izquierdo sencillamente meto el cartoncito por ahí por la parte de abajo lo jalo un poquito y ahora es lo que vamos miren ustedes como queda poniendo debajo de la capellada eso que hemos puesto ya el zapato el zapatito está más sólido ya no se cae y queda mucho mejor entonces ahora lo que vamos a hacer es poner la parte de acá atrás si ustedes gustan también le pueden poner doble si ustedes gustan también le pueden poner doble para que tenga mayor para que sea más consistente y el zapato esté más sólido si desea yo en esta oportunidad solamente le voy a poner uno porque como va a ir con su pasador y todas esas cositas y también va a tener Nico también va a tener sus medias y todas esas cosas entonces solamente le voy a poner uno entonces ahora acá otra vez hablamos de la guía hicimos esta guía justo en medio hicimos la guía y también hicimos la guía acá por lo tanto tenemos que justo poner ambos lados en la guía la guía de aquí y la guía de acá entonces en ambos lados tenemos que poner la guía y agarrar un alfiler y poder poner y poder hacer esto ¿no? ¿para qué? para que no se mueva lo que nosotros vamos a coser para que esté del mismo lado en ambos lados quede a la misma altura para que en ambos lados quede a la misma altura ¿no? miren esto de acá tiene que quedar así 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 entonces todo esto agarro yo mi alfiler y le pongo el alfiler le voy poniendo el alfiler igual hasta acá acuérdense esto de acá va a llegar aquí y va a pasar un poquito de de la capellada un poquito de la capellada entonces terminamos ambos lados tiene que quedar en el mismo lugar ojo acuérdense ambos lados tiene que quedar en el mismo lugar entonces acá también sencillamente le pongo otro alfiler coser debemos acordarnos por donde terminamos ¿no? para poder coser y vamos hacia la izquierda hemos terminado en esta parte de acá por lo tanto vamos a empezar vamos a tomar otro hilo como les digo no es bueno poner demasiado grande el hilo porque se nos puede enredar entonces ahora sí vamos a empezar la última parte esta aguja es un poquito más grande a ver mejor agarro esta que es más pequeñita ves siempre tengo esa ese detalle de poder ya entonces tenemos que mirar ambos lados estamos en la guía en la guía de acá atrás acuérdense que este es un poquito más este es un poquito más cabezón y este menos entonces ya saben ustedes entonces hacemos el mismo procedimiento metemos la aguja por aquí el hilo escondemos y regresamos acá así vamos vamos a agarrar lo que ya hemos lo que ya hemos cosido un poquito no entonces empezamos empezamos vamos a agarrar lo que ya hemos cosido un pedacito de la parte de abajo y empezamos entonces amiguitas o y amigos y o amigos seguimos con este proceso acuérdense que tenemos que agarrar el cartón debe quedar dentro por lo tanto tienen que tener cuidado al momento de agarrar las tres telas tienen que agarrar las tres telas no acuérdense no muy separados para que se vea bonito su trabajo ven ustedes así tengo que ir todo el proceso todo 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 hasta acá para decirle que hacemos después entonces voy a seguir todo el proceso voy a seguir todo el proceso para para que acuérdense acuérdense que tengan la la precaución y con paciencia ustedes en casa con paciencia con paciencia y con cuidado voy sacando los alfileres conforme voy haciendo para poder juntar no bonito para poder juntar bonito y agarrar acuérdense tres hilos perdón tres telas y así todo alrededor hasta llegar acá regreso cuando llego acá para decirles cómo terminamos bien chicas ya llegamos hasta aquí y ahora tengo que hacer todo el borde con el punto festón todo 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 el borde no si ustedes quieren le ponen una cinta algún detalle alguna otra cosa yo en esta oportunidad sencillamente le voy a poner punto festón a todo alrededor le voy a hacer unos huequitos acá para ponerle un pasador ya de ustedes depende cómo lo adornan entonces como no me va a alcanzar el hilo para terminar todo todo alrededor prefiero cambiar de hilo y por lo tanto voy a esconder el hilo hacia acá adentro ya saben ustedes voy a esconder el hilo acá adentro acá adentro le voy a hacer el ahí adentro voy a jalar un poquito bien para que no quede ningún hilito ahora sí y sencillamente acá le voy a hacer el aquí adentro le voy a hacer el el atraque para que no se vaya a salir listo e igual lo voy a perder por acá adentro como está la base de la capellada entonces voy a esconderlo así lo meto por donde he salido y lo saco por ahí revisando que no vaya a agarrar mi tela del otro lado ahora sí y sencillamente voy a cortar sencillamente voy a cortar y entonces para hacer lo otro sencillamente voy a tomar otro hilo con otra aguja para poder hacerlo como es de izquierda todo de izquierda entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir por dentro voy a ir por dentro para que el para que el nudo se quede ahí adentro y listo y voy a agarrar mi voy a regresar y entonces empiezo hago el la lazada aquí si he puesto un poquito más larguito y de uno solo voy hacer el punto festón todo alrededor voy a hacer el punto festón todo alrededor acá le he puesto el hilo un poquito más largo y como ven se me está dificultando un poquito más para poder trabajarlo no miren ustedes entonces amigas lindas así con paciencia así vamos a hacer todo alrededor el punto festón todo alrededor ustedes con mucha paciencia entonces voy a terminar todo acá alrededor para decirle cómo terminamos para enseñarle cómo terminamos así miren ustedes cómo va quedando nuestra botita acuérdense que la otra no es del lado derecho hay que tener presente ese detalle la otra tenemos que hacer del lado derecho miren miren ustedes miren acá esta es la parte de afuera del zapato y acá tenemos el detalle acá va el dedo gordo por eso el otro zapato tiene que ser para el otro lado ojo entonces voy a terminar todo esto hasta acá y regresamos bien chicas así cerramos nuestra botita miren ustedes hemos terminado con el punto festón todo alrededor aquí ya le hice huequitos con esto especial a ambos lados le echo los huequitos agarre una tiras doradas que tenía por ahí para hacerle algún tipo de pasador ustedes lo pueden hacer con alguna cinta o con algo dorado con lo que ustedes deseen o de repente hilo blanco y rojo ya depende de ustedes entonces ya saben el proceso empezamos así cosemos después cosemos a la parte de abajo le ponemos el cartón y después cosemos todo y terminamos así ahora vamos a ponerle a la patita de Nico yo acá le hice una media con una tela terciopelo sencillamente agarre un pedazo de tela doble en dos cosí este lado de aquí y me quedó así entonces vamos a ponerle su media ustedes ya depende de ustedes si lo hacen más pequeño más largo más chico más corto ya depende de ustedes yo le estoy poniendo así este tipo de media una media rojita entonces lo jalo un poquito y ahora le voy a poner el zapatito acomodo bien acomodo bien acá jalo acomodo jalo acomodo jalo y le hago le voy a hacer como un lazo amarro primero lo bien le hago el lazo el lazo el lazo y le voy a hacer y le voy a hacer con cualquier hilo o cualquier tela entonces así quedaría su zapatito de Nico ahora cuando termine el proyecto se los voy a presentar entonces amigas lindas aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr hemos hecho el día de hoy un zapatito pequeño para un muñeco más o menos de 30 o 35 centímetros ya saben ustedes que a las personas que comenten este tutorial se les va a enviar el molde entonces que esperan ya saben nuestro canal el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr el día de hoy hemos hecho este hermoso zapatito aquí voy a terminar el otro este hermoso zapatito para un proyecto de Nico con su ratón Pérez ¡Chao!